Hola amigos Sporting, bienvenidos al video, las repercusiones de la medida cautelar del consorcio sobre la federación peruana de fútbol, que pasará con su mente sports, que pasará con gol perú, vamos con esto. Y la guerra por los derechos de televisión de la Liga 1 Betson sigue librando más batallas. Como ya se los comentamos ayer, la Corte Superior de Justicia de Lima informó que anuló la medida cautelar que había conseguido la federación que suspendía los contratos vigentes de los derechos televisivos de los equipos de la Liga 1 Betson el 16 de diciembre del 2022. La Corte Superior explicó que tanto la medida cautelar expedida ese 16 de diciembre del 2022 como superación el 25 de enero del 2023 quedan sin efecto declarando infundada la oposición a la media cautelar y su posterior ampliación formulada por las co-demandas de Gol TV Latinoamérica y Media Networks Latinoamérica. De esta manera Gol Perú no tiene ninguna restricción para poder transmitir los partidos locales del Deportivo Nacional del Melgar, del Cienciano y Alianza Lima, ya que como se recuerda estos dos clubes sí respetaron la cláusula de preferencia que tenían los contratos con el consorcio hasta el año pasado. La gran pregunta es ¿Qué pasará ahora? ¿1190 Sports se irá del país? ¿Dejará de pasar los partidos de los cuatro clubes rebeldes? ¿Cuándo empezar a transmitir Gol Perú? ¿Por qué el partido de Alianza contra Grau fue pasado por la Liga 1 Max? Las posibles respuestas las trae el comunicador arquipeño Ruiz Extremadura y el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Oscar Romero. Ya, ahora ¿Qué se viene? Melgar jugó ayer, ahorita está jugando Alianza Lima. Juego a los clubes porque ya no están suspendidos sus contratos, que tenían contratos con el consorcio. Hoy día, ahorita pueden estar firmando sus contratos para que los televisen. La Corte Superior de Justicia, todo lo que haya salido el día de hoy, esta resolución, nos ha regresado a ese 31 de diciembre de 2022. Nos ha regresado al 20 de noviembre de 2022. 20 de noviembre. ¿Por qué le señaló esa fecha? Porque es el día en que la Federación Peruana de Fútbol interpone su demanda o su solicitud de declaración judicial para que el Poder Judicial la resuelva que ella es la titular de los derechos de televisión, que hasta ahorita no hay nada, eso está en trámite. No, no, si la medida cautelar está anulada, ¿se puede cuestionar o anular los partidos perdidos por Wildcourt? No, ahorita no. Ahorita todo lo que ha sucedido en las medidas cautelares hablamos de justicia ordinaria. Yo creo que por justicia deportiva sí han podido actuar los clubes e ir al TAS inclusive, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y qué pasa? Esto es por el foro civil y en el foro deportivo, ¿por qué hay un reglamento deportivo donde dice que tienen que ser televisados por la casa de la Federación Peruana de Fútbol? El contrato es entre usted y yo, ¿correcto? Y es entre el operador y los clubes. Exacto. ¿Qué tiene que ver? Nada. Y es más, usted me dice, pero hay un reglamento que acá... Lo han modificado ese reglamento el 3 de marzo del 2023, después del primer allanamiento. Lo modifican, dicen ya. Ahora, si la federación, si los clubes no dejan ingresar al operador que señale la operación Peruana de Fútbol, se le sancionará y jugará en otro estadio a puerta cerrada y pagará todos los gastos y si sigue así, se le desciende. Ah, correcto. El artículo 62 de la Constitución Política del Estado establece la garantía contractual a la contratación entre las partes. ¿Qué dice? Que ninguna ley, ley, ni cualquier otra norma inferior en rango a la ley puede modificar o anular un contrato entre las partes. Por ende, la norma de reglamento que salió posterior a la firma de los contratos, porque acuérdense que los contratos no han sido firmados el 2022 o este año, datan del 2015, 2016, el más antiguo me parece que es del 2018. ¿Y cuándo se modificó el estatuto? La última, el 2021. ¿Y el reglamento de la Liga 1 cuándo se ha modificado? Ah, el 3 de marzo del 2023. Y entonces, el principio es ninguna norma retroactiva. Y en virtual aplicación estricta del artículo 62 de la Constitución, no puede una ley ni una norma, cual fuese, querer entrar a un contrato, modificarlo o anularlo. Por eso es que este es un tema, le vuelvo a decir, que ya no pasa por un tema deportivo. Esto pasa estrictamente por un tema de justicia ordinaria y cumplimiento de la norma interna. Ya esto está pasando ya a otro tamiz, otro tema. Y ya esta señora, y su jefe, deben ser, al menos ellos dos, ya deben estar detenidos hace tiempo. La abogada Sabrina Martín, secretaria general de la Federación Perón de Fútbol, hoy día sabe qué ha hecho. Después de conocido este tema. Yo se lo digo, yo se lo digo. ¿Sabe qué ha hecho? Llamar al club que está jugando ahora, Ariadna Salima, a decirle, ¿sabes qué? Si es que no me haces ingresar las cámaras, te mando el descenso. Eso señala intimidación, coacción. Entonces, aquí no habría ninguna intervención, desafiliación por parte de la FIFA, ni de Comebol, porque es la misma Federación Perón de Fútbol que incumple un reglamento de la FIFA. A mí, ¿qué dice el artículo 58 de FIFA? El Estatuto FIFA dice que ninguna confederación, federación, asociación, liga, club, puede acudir a la justicia ordinaria. Exacto. Tiene justicia deportiva. O sea, no cabe este tema, ¿correcto? Que, como usted dice, ¿quién ha llevado todo esto que estamos viviendo hace más de ocho meses? ¿Quién? La misma Federación Perón, para mí. Más bien la Comebol, la FIFA, ya debió abrir hace mucho rato un proceso disciplinario a este señor, al presidente de la Federación Perón de Fútbol. Ellos mismos van porque actuaron entre ellos y media noche, pierden una medida cautelar, salió entre tres, cuatro o cinco horas, y a las finales, esto es lo que la justicia peruana les ha dicho a la Federación Peruana de Fútbol. No tiene la razón. ¿Por qué? Porque hay un contrato, hay una cláusula de preferencia que el club tiene que hacer respetar. ¿Pero usted con qué coartada cree que salga la Federación? ¿O es que con esto ya la Federación se quede tranquilita? Pero ahí ya no hay más recursos que presentar. Eso, eso debería escuchar. Esto ya es irrevocable. No, ya no, porque es un incidente. Es un incidente como cualquier otro proceso. Tiene dos instancias, la garantía de doble instancia. La primera, que la declaró fundada, apelaron los clubes y le dio el consorcio, y ha sido a favor de los clubes irrevocados. Ya se cumplieron las dos instancias. ¿Qué quedaría? ¿Alguno diría? No, se puede ir en recurso extraordinario de casación. Sí podría irse, pero ya no corresponde, porque es una vida incidental. La casación corresponde cuando ya ingresan a procesos principales. Por ejemplo, si la declaración judicial le sale a favor, apelan los clubes, le sale a favor de los clubes, la federación puede irse en recurso extraordinario de casación. Ya no es un recurso impugnatorio, es un recurso extraordinario de casación. Viceversa, si saliera mal, para los clubes en segunda instancia, puede irse en recurso extraordinario de casación. Si bien a un gol Perú no se pronunció oficialmente al respecto, salvo todas las entrevistas del Dr. Romero que hicieron ayer, se conoce que este canal está listo con cámaras, narradores y comentaristas para empezar a transmitir a estos cuatro clubes cuando jueguen de local. Aunque la federación no se quedará con los brazos cruzados, ya que, como menciona el abogado y vocero legal de la federación, Carlos Caro, la resolución emitida por el Poder Judicial no desconoce a la federación como propietario de los derechos de televisión de la Liga 1, por lo que 11-90 se irá transmitiendo en los partidos locales de los equipos rebeldes, ya que la federación continuará con las acciones legales necesarias para que la Liga 1 Max sea la única señal que los transmita este año. La cosa es que esta fue una estocada casi de muerte a Agustín Lozano y su fracasado modelo televisivo, ya que si las cámaras de la Liga 1 Max no pasan a Melgar, Cienceno Binacional y sobre todo a Alianza Lima en dos semanas, cuando vuelvan a ser locales, no les quede la menor duda que sacarán su última carta, amenazar con el descenso a estos cuatro clubes y esta sería una medida tipo Pedro Castillo de Lozano, es esto o hacer la gran Fujimori o la gran Alan García, por lo que tocará esperar a la Alianza Cristal en Matute el sábado 8 de julio a las 7 de la noche. Por ahora, todo que esperar. Bueno amigos, este fue el video donde les mostraba más o menos que es lo que pasaría con Gol Perú con 11-90 y por lo pronto diremos que esta medida cautelar, esta anulación de la medida cautelar de la federación hace que todo se vuelva hasta diciembre del año pasado, en la que los clubes por ahí no tenían nada firmado con la federación, no se habían allanado la federación, todos los clubes que ya habían dado contrato. Ahora, ¿por qué es donde se habla de cuatro clubes? En este caso Alianza, Binacional, Milgari y Cienciano, porque estos clubes ya habían firmado un nuevo contrato con el consorcio para que en el caso de Alianza, por ejemplo, los próximos 10 años sean transmitidos local por Gol Perú, cosa que no pasó con Cantolao, con Suyana, con Cristal, UTC, el Cusco Fútbol Club que luego después se volvió a, estaba con sus cuatro clubes, luego se volvió a la federación, Juan Cayo y El Vallejo. Entonces estos siete clubes sí decidieron alinearse a la federación, pese a que sus contratos que acababan el año pasado, tienen esa cláusula de preferencia con el consorcio, decidieron desestimarla, alinearse con la federación, porque ellos no han firmado ningún contrato por si acaso, ni con la federación ni con 11-90, porque ahora en el supuesto nuevo modelo de la federación, los clubes solamente reciben lo que negocia la federación, es así. Dicho eso, entonces estos siete clubes que decidieron alinearse a la federación, todavía tendrían alguna chance de decir con el consorcio, es que van a hablar con Casal, bueno, y a ver si les atraca. En el caso de Cristal, tengo entendido que Casal no quiere ver ni en pintura, así que Pia Cantolao, Suyana, Cusco, podrían tal vez, si se arrodillan, tener algo de clemencia de Casal, que yo sepa, no es tanto así. La cosa que, volviendo al punto de la medida contra el consorcio, lo que va a pasar automáticamente es que el gol Perú, no la cinta de semana, sino que en dos semanas, porque la cinta de semana ni Alianza, ni Binacional, ni Melgar, ni Ciencias, no son locales. Entonces, en dos semanas, cuando ya sean locales, es ahí que el gol Perú hará todo lo posible por entrar al estadio, en este caso a Matute, al estadio de La Unza, al Garcilaso y al Guillermo Briceño, para transmitir los partidos de estos equipos, ¿no? Y ahí va a haber un conflicto, porque obviamente la federación va a querer que las cámaras de 1190 Sports entren, o la Liga Unomax, en este caso, entren a estos estadios, más los dobles Perú. Y ahí hay un conflicto, porque los contratos del consorcio con estos cuatro clubes son de exclusividad, o sea, nadie más puede transmitir esos partidos según ese contrato. En cambio, la federación dice que solamente 1190 Sports, en este caso, la Liga Unomax puede transmitir partidos de estos cuatro clubes, porque están en el grupo, el paquete de clubes que tienen junto con los siete que les mencioné antes, ¿qué va a pasar ahí? Es una buena pregunta. Yo creo que la federación va a hacer lo que hizo ayer con Alianza, llamarles, decirles, ¿saben qué? O lo que hicieron con el Cusco Fútbol Club. ¿Se acuerdan en su momento, hace ya meses, cuando el Cusco Fútbol Club, o los clubes estos rebeldes, no dejaban que pasen las cámaras de 1190 Sports? La primera fecha no pasó nada, pero la siguiente fecha ya empezaron con sus comisarios, la federación empezó a coaccionarlos, o sea, que si es que no dejaban pasar las cámaras, entonces los árboles no salían, y por ende el partido se quedaba reprogramado, de hecho lo reprogramaron en estos partidos, y hasta podían perder la categoría, bueno, eso fue la amenaza, es una coacción, y yo calculo que esto pasaría en el partido, por ejemplo, entre Alianza y Cristal, en Matute, que Gol Perú entrará en Matute, Alianza tal vez no deje que entren las cámaras de 1190 Sports, la federación llamará a los de Alianza diciendo que, o por medio del comisario y el partido de la federación, le dirá que si no dejan entrar las cámaras de 1190 Sports, entonces los árbitros no salen, y por ende se puede reprogramar el partido, y por ende luego pueden reprogramar el cover, o algo así, o algo así después se le puede ocurrir a la federación, porque después no se me ocurre más que pueda ser la federación, o sea, ya perdió en el ámbito legal, entonces le quedan muy pocas argucias, y encima de todo eso, el juez que apoyaba a Lozano en estas movidas, estos temas legales, ya lo han sacado del medio, porque no lo han expectorado, dicho esto, también hay que decir que ya hay miembros o ex miembros de la Comisión Disciplinaria de la Federación, que están hablando en contra de Lozano, y lo que pasó con el uso de firmas ilegales, o sea, por todo lado, Lozano se está quedando solo por sus torpesas, por sus torpes decisiones, porque este tema de los derechos de televisión no tenían por qué ser judicializados, de hecho la FIFA prohíbe eso, no puede, lo escucharon al señor Romero, la FIFA prohíbe eso, no nos puede hacer eso, y Lozano fue el que hizo esta movida, no el consorcio, no el Perú, no los clubes, sino la propia federación, cuando bien pudo haberlo manejado el tema a nivel nada más deportivo, porque hay que hablar también de que los derechos de televisión, obviamente le pertenecen a la federación, porque emanan de la Confederación Sudamérica de Fútbol, y luego la FIFA, eso sí no hay escuta, por si acaso, yo entiendo que hay muchos haters y muchos que odian a Movistar, y por ende a Gol Perú, y obviamente por ende al consorcio, y ven todo lo que se relaciona a Movistar, sobre todo Movistar, yo lo dije antes, lo repito ahora, Lozano ha sido muy inteligente en ese caso, en ese punto, en agarrar a esta gente que tiene este tipo de odio hacia Movistar, sobre todo Movistar, porque esto empieza con Movistar, no empieza con Gol Perú, ni sus camas, es floro, es floro que quieren hacer creer uno, unos cuantos, y no se dejen, por favor, este odio hacia Movistar viene ya de hace décadas, por el pésimo servicio que nos brindaban, yo he sido usuario de Movistar de hace años, y era de verdad un desastre, y todos les potricamos encontrar, básicamente, no del cable, sino del internet, desde ahí, desde hace décadas, entonces viene el odio a Movistar, y como el consorcio es parte, no es únicamente Movistar, sino es parte de Movistar, entonces ese odio de hace décadas hacia los servicios de Movistar, pésimos en el país, rateros, de las peores empresas del extranjero en el país Movistar, ese odio hacia Movistar lo han canalizado hacia el consorcio, y por ende después hacia Gol Perú, y que ha hecho también, sea de paso, no ha hecho nada positivo en entrarnos esas señales pedorras, esas cámaras sin HD, un desastre, por ahí, no digo que todo, pero hay una que otra comentarista en Gol Perú, que la verdad es un desastre, tal igualito que las de Directive, por si acaso tampoco digo que Directive se salva ayer, por el amor de Dios, los comentarios, incluso el programa este de radio que sacaron, un desastre total, pero bueno, la cosa es que ambas casas televisivas tienen mucho que mejorar, tanto Gol Perú como Directive o la Liga 1 Max, tienen bastante que mejorar, pero la cosa es que Lozano sabía perfectamente el odio que tenían por Movistar, y luego por el consorcio, y luego por Gol Perú, entonces Lozano usó ese odio irracional de esas personas, y de esos clubes también, los presidentes de esos clubes, para jalar agua para su molino, para que lo apoyen, le den el visto bueno, en este nuevo modelo televisivo, que a las claras, sabíamos que iba a ser un fracaso total, y eso es lo que está pasando, no sabemos, se sabe, de que este modelo televisivo, la verdad, hace aguas por todos lados, es un fracaso, no está rindiendo, ni siquiera porque está Alianza, siendo transmitido por 1190, ni siquiera porque está Alianza, falta la U, entiendo eso, pero, por ahí 1190 pensaba, que este iba a ser un poco más exitoso de lo que, o auspicioso de lo que está haciendo ahora, y no es así, la cosa que, Lozano se queda solo, se queda solo con su modelo, ya el presidente sabe que, incluso el presidente de Cristal, se está volteando a Lozano, que era acérrimo defensor, y amigísimo a Lozano en todo esto, pero está volteando, entonces, poco a poco Lozano se está quedando solo, sin el juez que lo ayudaba, sin gente en la propia federación, que lo apoya, salvo a la señora, este, Saria Martín, que ya se sabe que en dos semanas, le dan comparecencia restringida, y, o sea, la detienen, y a partir de ahí, todos los implicados, todos los que por ahí, seguían con Lozano, van a empezar a cantar, o van a empezar a voltearse, pues no van a empezar a, hacer colaboradores eficaces, para que, la justicia no, no, no hagan lo mismo con ellos, pues no, no los detenga, entonces, poco a poco, este, Lozano, ahorita Lozano está, el último que piensa, este, este tema, el derecho de la edición, lo que ahorita está pensando Lozano, es como salvar su pellejo, pues no, como ya no llegar a la cárcel, supongo que va a delegar este tema, a los abogados, otra área de la federación, y no exactamente, él está viendo, que lo que hacer, para no caer en la cárcel, y yo lo dije en el video, tiene tres alternativas, pues no, hacer una estupidez, como la de Pedro Castillo, hacer la de Fujimori, salir del país, o hacer la gran Alan García, no, esas tres, le quedan, yo espero, que no haga las dos últimas, y yo creo que la burrada máxima, que va a hacer, tipo Pedro Castillo, cuando quiso, este, disolver el congreso, con todo esto, no quiero meterme en la política, pero, hago este parangón, digamos, esta analogía, porque, lo sano, si es que se le ocurre, dar wall cover, o, en el partido entre Alianza y Cristal, en Matute, se le ocurre, decir que el partido, se reprograma ahí, sobre el pucho, ya, con todo vendido, con la gente en el estadio, y se le ocurre hacer, Alianza Lima, lo que le hizo, lo que le hizo al Cusco Fútbol Club, en su momento, en el partido entre Cusco, y Lissullana, en Cusco, que no permitió, que los árbitros, salgan al campo de juego, para que se juegue este partido, hasta que las cámaras, de Don Cemento Sports, ingresen, esa, esa va a ser la gran Pedro, que ha sido de Lozano, si hace eso, si, el partido se reprograma, o Perú, le da wall cover, Alianza, olvídense, ese va a ser el Waterloo, de Lozano, y ahí si, no hay quien, lo pueda defender, pues no, ya, va a tener a todos, en contra, y básicamente, y por ahí, no sé qué pasaría, con el tema legal, porque se sabe también, que las investigaciones, están avanzando en la fiscalía, para, para también darle, con presencia restringida, a Lozano, la cosa, que se ve complicada, el panorama, se ve complicado, esta semana, en la siguiente, todavía, vamos a estar, en una tensa calma, no va a pasar mucho, pero acá, a dos semanas, cuando se juegue, repito, Alianza, Melgar, Cenciano, y Vinación de Local, ahí sí, ahí sí, va a haber, fricciones, porque supuestamente, aunque lo escuchamos al señor, Oscar Romero, el reglamento, ustedes saben muy bien, se modificó, para que, solamente, transmita, la Liga 1 Max, según el reglamento de la federación, y si es que eso, los clubes, no permiten eso, la federación, puede reformar los partidos, bueno, puede reformar los partidos, incluso, si es que sí es, si se mantiene, esta postura, en los clubes, podría hacerlos, podría darles el wall cover, a sus encuentros, y luego descenderlo, ¿no? Y hoy, porque ya saben, que Alianza, Melgar, Cenciano, y Vinacional, ya tienen un wall cover, otro más, y desciende, y para acabar con el tema, pero repito, eso, eso no va a pasar tan fácilmente, porque, los Anuantes hacía eso, porque tenía el respaldo, del poder judicial, tentáculos, en el poder judicial, tenía el apoyo de los clubes, tenía el apoyo también, de su propia federación, bueno, ahora, la tortilla se ha cambiado, ya no tiene a juez, que lo apoyan en el poder judicial, ya los clubes, como Grisal, se le están volteando, lo saben, mismo, 1190 Sports, también saben perfectamente, que si no transmiten alianzas, se van, eso se sabe, las cabezas, de 1190, saben perfectamente, que el negocio es con alianza, dentro de su paquete, sin alianza, olviden, se van a ir, porque no van a, esperar que se han perdido plata, de acá al siguiente año, porque saben que esto, en el tema legal, alianza, o este caso, el consorcio, tiene todas las de ganar, eso no se lamenta, porque va a seguir invirtiendo, millones de dólares, en un negocio, que nunca va a prosperar, y sería, entonces, hace, cuatro meses, los han obtenido la sartén, por el mango, tenían todas las de ganar, tenían todo a su favor, pero a día de hoy, allá en junio, la cosa se ha volteado, ya no tiene todos a favor, la gente se le está poniendo en contra, de hecho, ya incluso, los mismos comisarios, los mismos comisarios, que en su momento, apoyaron a la federación, coactando al Cusco Fútbol Club, por ejemplo, para que los árbitros, no salgan a su partido, se están quejando, no les pagan hace tres meses, a la federación, yo no sé qué hace la federación, de verdad, pero repito, queda acá con esto, en el tema de la FIFA y la Comebol, muchos dicen que no, la FIFA, que la Comebol va a desafiliarnos, es totalmente falso, ya, porque para empezar, nuestra federación, así todo, incapaces y corruptos, es un ente independiente, a lo que diga la Comebol, y la FIFA, la FIFA no actúa, sobre las ligas locales, o sea, dígame en qué parte del mundo, la FIFA, o la Comebol, ha determinado algo, sobre una liga local, en qué parte del mundo, por favor, en comentarios, le ya peo 500 soles, que me diga, en qué momento, la FIFA, o la Comebol, o una confederación, de alguna parte del mundo, actúa sobre una liga local, para descender, para quitar puntos, a un club, la FIFA, o una confederación, en qué parte del mundo, en qué parte del mundo, eso no ocurre, ese invento, de que la FIFA va a intervenir, y va a descender, eso es mentira, porque no ocurre, ahora, en el caso de la desafiliación, de la selección peruana, y por ahí, la Comebol, también nos puede, supuestamente, nos puede sancionar, excluyéndonos, excluyéndonos, de los torneos, de acaso, Libertadores Sudamericana, ya, son medidas, ya extremas, son, obviamente, de coacción, y bien podrían los clubes, que sean perjudicados, en el caso de lo que Juan Copa, a Libertadores Sudamericana, en este caso, Alianza, por la U, Melgar, Cristal también, y los que ingresan al siguiente año, a Sudamericana en Libertadores, podrían ir al TAS, para mandar a la Comebol, o para mandar incluso la FIFA, si en el caso de la federación, y la selección peruana, sea excluida del proceso eliminatorio, pues no, cosa que no va a pasar, repito, o sea, igual, porque, diganme ustedes, hace cuánto la FIFA no desafile a una federación, diganme ustedes en comentarios, hace cuánto la FIFA no desafile a una federación de fútbol, de participar, la última fue con Rusia, verdad, que la sacaron de las eliminatorias, pero en el caso, una guerra, y que obviamente, ante la mirada pública, o sea, mundial, estaba mal vista, que puede también debatirse un montón, si estaba bien, estaba mal, pero lo hicieron en ese momento, pero era una guerra, es una guerra como tal, de verdad, esto no, hermanos, esto no es cierto debate en ninguna parte, de hecho, si uno comenta esto afuera, puede que hasta le dé la razón al consorcio, por otro le darán la razón a la federación, por supuestamente que los, los hechos de televisión son de la federación, y todo esto, pero repito, o sea, que tengan, eso nadie lo desconoce, eso, eso todo el mundo lo sabe, por eso lo sabíamos de hace años, de hace décadas, pero eso no le da derecho a la federación, que haga lo que le da gana, con la de hecho de televisión, de los clubes, que los regale, porque por ejemplo, obtengan, les pongan el ejemplo de la Liga 2, la Liga 2 prácticamente, los derechos de televisión de la Liga 2, han sido regalados, por la federación a nativa, y esto, que la fecha pasada, ya no pasaron ningún partido de la Liga 2, porque no les conviene, porque nadie lo mira, entonces, lo que he hecho la federación, no es para nada justo, no es legítimo, que la federación regale derechos, así de esa manera, como, ha vendido a precio drogo, los derechos de televisión, de la selección peruana, no, claro, o sea, los ha vendido, de verdad, a un precio, a la mitad, incluso hice lo que, ofrecía Movistar, en su momento, entonces, por todo esto, es que, este, ni la FIFA, ni la Comeol, va a hacer algo, con la desafilación, del fútbol peruano, eso no, es una mentira, que les quieran hacer, creer algunos cuantos, para meterles miedo, pero eso no va a pasar, absolutamente nada, con eso, y, otra cosa más, hay que decir, que, tanto la FIFA, y la Comeol, no apoyan a Lozano, por si acaso, el único que apoya a Lozano, en esta movida, este, turbia, es, este, Domínguez, ¿no? porque saben de la guerra con Casal, pero no la FIFA, de hecho, si la FIFA se entera, lo que está pasando en el país, o sea, no le quepa la menor duda, que, que, que ante, el repudio, generalizado en el país, la FIFA, es, obviamente, este, tomar cartas en el mundo, pero contra la Federación, de Lozano, no contra los clubes, o sea, muy poquito con eso, así que, me supongo, ya, han tenido todos los puntos claves, en esta, en esta movida, de los, de hecho, de televisión, y la cautelar, del consorcio, esta semana, y la siguiente, todavía no va a pasar nada, todo está en una tensa calma, repito, pero en esta semana, seguramente veremos, qué es lo que hace la Federación, para, para permitir, o para evitar, que Goal Perú, transmita alianzas, sobre todo, y cristal, de acá dos semanas, en julio, bueno, y allí se verá, qué es, cuál es la carta, la última carta de la Federación, qué es lo que hace Goal Perú, que, repito, tiene todo para transmitir, los partidos de los cuatro clubes rebeldes, y ya después veremos, y después de eso vendrá, lo que les he dicho, ¿no? Este, la, la comparección restringida, a la secretaria de la Federación, luego al presidente de la Federación, luego, ya sin presidente, solamente, porque fue también, que la fiscalía estaba investigando, a toda la junta directiva, entonces, en teoría, si no hay presidente de la Federación, si, como pasó con Oviedo, que se fue a la cárcel, y entró Lozano a sustituirlo, porque era vicepresidente, este caso, debería ser así, ¿no? Si se va a Lozano, entra el vicepresidente de la Federación, que es el señor Arturo Ríos del Grau, pero, como la fiscalía, que está investigando a toda la junta directiva de la Federación, podrían ir también, este, o podrían renunciar ellos, incluso, si es que Lozano cae, solamente muchos de estos, este, dirigentes que están en la, en la junta directiva de la Federación, podrían renunciar, unos cuantos, la mayoría, todos, o en el, peor de los casos, la fiscalía también, los detendría a todos ellos, entonces, ya sin junta directiva en la Federación, obligatoriamente, tienen los clubes que reunirse, hacer una asamblea extraordinaria, y elegir un presidente, porque la Federación no puede existir, sin presidente, sin cabeza, entonces, eso va a pasar, les estoy anticipando, de acá dos semanas, la batalla entre Gol Perú, y la Liga 1 Max, luego, la compresencia a, a Gabriel Martín, y a Lozano, luego de eso, elecciones a, en la Federación, a ver, quién, quién podría tomar el mando de la Federación, ojalá que sea alguien, profundo, alguien capaz, inteligente, que tenga experiencia, y que quiera trabajar, por ahí en el club peruano, y luego de eso, luego de eso, al siguiente año, lo mucho al siguiente año, la demanda millonaria, contra, Cantolao, Suyan, UTC, Cusco Fudoclub, Juancayo, Vallejo, y Cristal, los que están en el grupo, privado, que tenemos ahí, de Instagram, de WhatsApp, les he hecho escuchar, lo de mi fuente, está respecto de esa demanda, que, por ejemplo, Suyana, si no me recuerdo, Suyana, era de 75 millones de dólares, y así, bueno, eso es, entre 50 y 80, y hasta, pueden ser hasta 100 millones de dólares, la demanda que está abriendo a Casal, no acá en el Perú, sino en el extranjero, en Florida, Estados Unidos, eso es lo que se le viene, al siguiente año, salvo que ahorita, los clubes, estos siete clubes, alineados a la operación, yo le digo esbirros, se arrodillen a Casal, pidan perdón, y que por favor, vuelvan a, con gol Perú, porque si no, lo que se les viene, es la desaparición, porque no es que en Estados Unidos, ya dicen, no, bueno, ya pago después, no, pagas, pagas o pagas, no es como acá, que hay la ley del perro muerto, no, allá, no, allá pagas, o si no, te venden lo que tengas para pagar, chau club, entonces, estos siete clubes que les menciono, están en serio riesgo de quedarse, de desaparecer, así que mucho ojito con esto, porque, repito, no es mañana pasado, puede ser hasta el otro año, pero más de eso no va a pasar, así que, todavía quedan muchas batallas, por liberar en esta guerra, que la verdad ha sido innecesaria, que se podía evitar en su momento, pero ya estamos a un punto de, sin retorno, pero dime tú, qué es lo que piensas al respecto, quién crees que ganará, qué pasará con el futuro de estos clubes, y de todo el fútbol peruano en general, ya sabes que estás, en el verdadero canal de todo, los leo a todos, y le respondo a todos, ya sabes que estás, en el verdadero canal de todo el fútbol peruano, si les gustó el video de like, compartan, suscríbanse con la campanita, nos vemos mañana pasada, así toda la semana, chau, chau. 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 chau.